Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de esta serie de cómo crear un caso práctico para las escuelas privadas a nivel universitario, posgrado en México. El día de hoy vamos a ver cómo crear o cómo conceptualizar todo lo que ya sabemos, todo lo que el cliente ya nos contó, de una manera un poco más visual, de una manera más atractiva, que nos sirva tanto a nosotros mismos para entender bien lo que estamos haciendo, como para poder modelar el proceso que tenemos que llevar a cabo. Ahorita no vamos a hablar de lenguajes todavía, únicamente vamos a modelar qué es lo que tenemos, qué queremos obtener y vamos a tratar de hacer los pasos para llegar a él. Este video es el primero que estoy haciendo de este sentido, entonces por lo tanto me van a ver todo el proceso que implica el ir pensando, el chino equivoqué, esto no iba aquí, esto no iba allá, esta imagen no me gustó, mejor la voy a cambiar. Si ustedes quieren ver ya el resultado final, en el cual únicamente explico cuál es exactamente el proceso que hay que llevar a cabo los componentes, no sé si ya va a estar en este momento cuando ves este video, no sé si ya va a estar listo, pero es el siguiente video después de este. Es decir, si ves un video después de este, es ese video en el cual ya pongo el resumen de todo el video que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque se puede tomar una hora o dos horas, no sé cuánto nos va a tomar, en el otro ya va a estar resumido y el resultado final de este video. Entonces, cualquier que veas, bienvenido a la clase de hoy. Ok, empecemos. Primero, ya tenemos un cliente, una persona ya confió en nosotros y no es solo una persona, es una escuela, es una universidad en la Ciudad de México, que bueno, por motivos de seguridad no va a decir su nombre, le vamos a llamar la Escuela Barcelona, por decir algo. Acuérdense, los nombres que dé no son reales, es únicamente para hacer referencia y llamarle de la misma manera durante todo el proyecto. Entonces, la Escuela Barcelona nos contacta, dice, oye Miguel, me interesa un sistema. Vi tu canal de Python, vi que estás haciendo algunas cosas por ahí, tenemos este problema o tenemos la oportunidad, te gustaría hacerlo y bueno, acuérdense, es importante tener proyectos para poder practicar. Entonces, yo que les digo es, claro que sí, me encanta la idea de hacer algo que sirva a una escuela. ¿Por qué? Porque voy a poder validar lo que he aprendido, voy a poder validar su información, voy a tener algo que vender. Después de esto, digamos, este cliente no le va a cobrar nada porque saben que yo estoy aprendiendo también, pero la condición es de que todo lo que yo genere a través de esto es mío y lo puedo vender cuantas veces yo quiera después. Entonces, mi objetivo en este caso es aprender a hacerlo, entender todo lo que se tiene que hacer. Voy a usar sus datos, sus credenciales para hacer mis pruebas y ellos al final van a quedarse con un sistema funcionando y voy a quedarme con un sistema en el cual puedo vender N cantidad de veces. Entonces, es un ganar-ganar para todos. Como les digo, la mejor manera de aprender a programar es saliendo al mundo real y empezar a resolver problemas. ¿Y qué mejor que un caso real? Entonces, ya vimos. Tenemos la escuela, estamos, en este caso estoy yo, estarían ustedes. ¿Qué es lo que tiene la escuela? ¿Qué es lo que queremos resolver? Bueno, resulta que en México y supongo en nuestra parte del mundo, se está haciendo una migración ahorita hacia el mundo digital. En ese caso, aquí en México están haciendo la migración de los certificados y los diplomas. Es decir, todo aquello que nos daban en un papel y colgábamos en un cuadro en nuestras oficinas, en nuestros cuartos, nuestros papás los colgaban en sus pasillos, libreros, no quieran. Ahora van a ser electrónicos. Es decir, en lugar de darnos un papiro, un papel, nos van a dar un hermoso PDF que vamos a poder imprimir. Entonces, esa es la meta de esto. Es decir, nuestro objetivo al final va a ser terminar con dos documentos. Uno es el título y otro es el certificado. ¿Qué diferencia tienen estos? Aquí en México, el certificado es que dice que ya terminaste. No, perdón, el título dice que ya terminaste. El certificado tiene calificaciones. Así como yo lo aprendí para no estarlo confundiendo. Entonces, vamos a ponerle un nombre. Esto está muy chiquito. Vamos a tener títulos. Títulos. Ahí voy a ir del gas. Títulos. Y vamos a tener certificados. Listo. Unimos estos. Para que me estén peleando. Unimos y unimos. Perfecto. Esta es nuestra meta final. Tener certificados y títulos. ¿De quién? Pues en este caso vamos a tener a personas que se están graduando. Es decir, jóvenes, jovencitas que se están graduando de esta escuela en específico. Van a obtener tanto su certificado como sus títulos. Entonces, vamos a tener que trabajar con datos de personas. Ok. Esta es nuestra salida. Vamos a llamarle a todo esto nuestra... Bueno, no ponemos nombres. Después. Vamos a quitarlo. Yo no estoy aquí ahorita. Entonces, la escuela tiene alumnos. La escuela tiene diferentes tipos de alumnos. Vamos a poner a los alumnos. Ok. Hay que hacer todos los géneros y todo para cumplir con las normas actuales. Entonces, ahí hay. Güeros, rubios. Son los que hay en internet que salieron de manera rápida. Entonces, no ven a comentar sobre el color de las pieles, ni el cabello, ni nada. Por favor. Mitad mujeres, mitad hombres. Para que también no haya problema en ese sentido. Ok. Tenemos alumnos. ¿Qué más tiene en esa escuela? Esa escuela tiene maestros. Tiene maestros. En específico está nuestro contacto principal, que vamos a llamarle Diego. Diego tiene un asistente en este caso. Vamos a poner las etiquetas. Tenemos a Diego. Diego es el dueño y es al mismo tiempo el rector de esta universidad. Es una universidad chiquita. Tiene únicamente alrededor de 10 alumnos por cada materia que están llevando. Entonces, es por eso que, vaya, no tiene el dinero ni la capacidad de contratar a una empresa de desarrollo software. Entonces, gracias a eso nos están contratando a nosotros. Y su asistente, si no mal recuerdo. Bueno, bueno, esos son nombres. Chupu, por cualquier nombre. Se llama Alicia. Ok. Tenemos alumnos. Alumnos. Van a ver lo importante de hacer esto en un principio, de encontrar o identificar todos los elementos necesarios para el sistema. ¿Por qué? Porque a partir de esto es como creamos clases, como creamos bases de datos, como definimos propiedades, métodos, parámetros, etc. Entonces, siempre que alguien empezar un proyecto, tienen que empezar por encontrar o definir todas aquellas partes involucradas y después los elementos y cómo interactúan entre ellos. Ok. Entonces, tenemos a nuestro cliente. Ya vimos qué es lo que vamos a obtener. Déjenme unir estos. Group Selection. Group Selection. Y Group Selection. Me preguntaban qué es lo que ocupo para hacer esto. Es un programa buenísimo que se recomienda. Se llama Figma. Tiene su parte gratuita. Tiene su parte de paga. Yo utilizo la parte gratuita porque me permite trabajar en tres proyectos y compartirlo, creo que, con tres personas al mismo tiempo. Es decir, ustedes pueden hacer este mismo tipo de cosas que estoy haciendo ahorita con más personas de manera simultánea. Es decir, lo que ustedes vean, esta persona también lo va a estar viendo. Entonces, es maravilloso. Ok. Entonces, tenemos al dueño. Tenemos a su secretaria asistente. Y vamos a poner una tercera persona, que en este caso son los maestros. Vamos a necesitar otro maestro. Vamos para no dejar. Vamos a bajar otro de estos. Vamos a poner a una maestra. Ok. Descargamos a la maestra. Un segundo. La guardamos. Y listo. Voy a agregarla. Moundspan. Aquí está. Ok. Tenemos dos maestros. O maestros, nada más por decirlo así. Ok. Aquí tenemos maestros. Ok. Por si alguien no me conoce, yo soy Miguel Zamora. Y acabamos de actualizarlo todo. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos semanas haciendo esto de Python. Ya me siento con las capacidades para pasar de un simple Python a un developer. Voy a llamar a alguna manera. Ok. Listo. Entonces, ¿qué más nos estamos poniendo aquí? Falta ponerle el nombre a la escuela. Ok. Universidad. Universidad Barcelona. Acuérdense, no la busquen. No se llama así la escuela. O tal vez encuentro una que se llama así, pero si encuentro una que se llama así, no, no es esa. Esta es completamente inventada. Ok. Entonces, vamos a unir esto. Unimos. Unimos. Me falto yo. Listo, listo, listo. Listo, 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 listo. Perfecto. Entonces, vean, ya empezamos a avanzar con esto. Después, ¿qué otras partes involucradas tenemos? Tenemos en nuestro caso a la CEP. La CEP es la institución o secretaría en este caso. que es CEP, que es Secretaría de Educación Pública, es decir, esta es la institución en México encargada de emitir los títulos certificados ahora digitales. Es decir, con ellos son los que vamos a estar trabajando. Por un lado, con la escuela vamos a estar teniendo sus datos, vamos a tener a sus alumnos, vamos a tener todas sus llaves. Pero esa información se la vamos a mandar a la CEP porque la CEP es la encargada de validarnos esta información y crearnos como tal ya los archivos o certificados y títulos electrónicos. Vamos a ponerlo a la CEP porque es cuando ya reciben su título. Ok. Hacia este momento, ¿qué más sabemos de esto? La CEP maneja dos plataformas diferentes. Una es para certificados y una completamente diferente para los títulos. Ok. Vamos a definir esas. Déjenme pongo un iconito que tengo por aquí. Ok. Este me gusta para los certificados. Sí, este está mal. Ok, pues está al revés. Grote, grote. Títulos. Vamos para el título. Queda en español en singular. Claro, sí. Deja. Aquí tenemos el de los títulos y el de los certificados. Les digo, me he confundido con esto las últimas dos semanas. Siempre le he llamado títulos certificados de manera indistinta. Entonces es una bronca porque cuando he pedido ayuda a la mesa de soporte, dicen, es que yo no soy de títulos, es que yo no soy de certificados. Le digo, sí, ya sé, pero me equivoqué yo, perdón. Entonces tenemos una página, la cual está muy bonita, muy desarrollada. Tienes un login, puedes capturar tus datos, tiene botones. Entonces tenemos nuestra web de títulos. Web de títulos. Y vean, esto es interesante de trabajar con casos reales. ¿Por qué? Porque con esta escuela yo tengo acceso a esto. Si yo he tratado de hacer esto por mi cuenta, si yo dijera, quiero aprender a hacer los títulos certificados digitales para la CEP, yo no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque la CEP únicamente les da los datos para entrar, tanto usuarios y contraseñas, a las universidades que están tratando de hacer su sistema. Entonces, yo como externo no tendría acceso a estos datos. Tal vez suene tonto que digas, bueno, ¿por qué la CEP no le da acceso a todos? Pero bueno, así es la CEP, así es la corrupción, así es la cuarta transformación, como le querramos llamar en México. Y bueno, ya tenemos lo que es la web de títulos. Digo, esto es bastante amigable, tiene interfaces humanas. Si tienes clic, tienes un botón para subir archivos. Y tenemos la web de los certificados. Esa diferencia de estos es una API. ¿Y por qué es que lo escuché? ¿Un API qué es? Eso no tiene mucho, tiene casi un mes que escuché eso. Bueno, sí sabía, pero no sabía cómo podía consumir una API. Bueno, antes decía cómo usarla, sé cómo consumirla. Déjame encontrar el ícono de las APIs. ¿Dónde están mis íconos de las APIs? Me han robado un ícono de una API. Vamos a poner este. Entonces, la web, la página web, o la API web, lo que queramos llamar, vamos a llamarle API. API de los certificados. Que al fin de cuentas es una página web, pero bueno, para no confundirnos, estamos llamando API de los certificados. Group selection, group selection. Ok, ya tenemos la parte de, bueno, identificar lo que es la web, de los títulos, que es lo que nos va a generar un título al final del día, y la de los certificados, que nos va a generar los certificados y gente feliz con sus títulos. Ok, ya tenemos esto. Esto es por parte de la CEP. Después, tenemos a nuestros alumnos, a nuestros maestros, al director. Yo voy a poner director para también no confundirnos. Director. Vamos a ponerle el asistente. Les digo, es una escuela muy chiquita. Vamos a ponerle asistente. asistente. Vamos a ponerlos. Listo. Ok, ya tenemos a nuestro director, a la asistente. Aquí estamos nosotros. Ok, ahora vamos a ver las características de cada uno. Tenemos a la Universidad de Barcelona. ¿Qué tiene la Universidad de Barcelona? Bueno, la Universidad de Barcelona tiene sus propios datos. Tiene sus nombres de carreras, tiene sus nombres de materias. Es decir, tiene un montón de datos que ya nos los dieron y están validados. Entonces, esos datos ya los tenemos. Vamos a poner un iconito para eso. Información de nuestra ciudad. Ok. Tenemos la información de nuestra escuela. Después, el director es la persona encargada de hacer, bueno, de firmar, es el responsable, digamos, de hacer nuestros certificados de títulos. Entonces, de él también necesitamos sus datos. ¿Cuántas veces exactamente cuáles? De los alumnos igual vamos a necesitar sus datos. Son un correo electrónico, su clave de única, de registro poblacional, creo que es, bueno, se llama CURP en México. Entonces, son los datos que vamos a necesitar de ellos. Los maestros, en este caso, hasta este momento no requieren nada ni el asistente tampoco. Es un cliente requeriría un usuario y contraseña para poder entrar al sistema que nosotros haríamos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿O qué más tiene la escuela en este momento? En este momento, la escuela, porque yo ya le di una plantilla de Excel para empezar a llenar sus datos, ellos tenían dos calificaciones en papel. Así como lo escuchan, los tenían en papel. Unas eran muy viejas porque, vaya, esta escuela ya tiene más de 20 años, entonces tenía cosas hace 20 años y los tenía en papel. Después tenía otras ya en la computadora, otras en documentos. Déjenme poner los documentos. ¿Cuál me gusta el documento? Entonces, tenían cosas en papel, tenían cosas en Excel y en Word. Entonces, la primera labor que les dejé, o trabajo que les dejé, fue pasar toda esta información. lo primero fue que pasaran absolutamente todo esto a un archivo de Excel que yo les di. Entonces, su primera tarea fue pasar todo esto que tenían en tablas a un archivo de Excel que pudiéramos empezar a trabajar para subirlo a nuestra base de datos. Entonces, es el archivo que yo se los creé. Entonces, esa fue su primera tarea. Agarrar toda la información que tenían y empezar a capturar. Acuérdense, va a haber casos que les digan, oye, es que hazlo tú. Tú puedes decir, claro, por supuesto. Nada más, piensa que estás contratando a un programador para hacer trabajo de un capturista. Por supuesto que lo puedo hacer, pero estás pagando, vaya, a un programador, lo que le pagas a un programador por hacer algo que podría ser un capturista. No por excriminar los capturistas, pero vaya, ellos se dedican a esto, lo hacen mucho más rápido, más eficiente y por lo mismo son más baratos. No porque cobren menos la hora, sino porque en lugar de tardarse 10 horas, a veces se tardarán dos horas o tres horas. Entonces, vaya, no pasa nada si lo hacen ustedes o lo hacen ellos, acuérdense, nosotros cobramos por hora. Entonces, si nos van a pagar por hora por pasar esto de un lado a otro, pues bienvenido una cosa más a la factura. En este caso, como no lo estoy cobrando, este es, vaya, será mucho encaje que me digan, hazlo tú. Entonces, yo les digo, bueno, aquí está el Excel, empiecen a capturarlo todo. Y ya empezaron a capturarlo y son bastante buenos los resultados que me han mandado. Reviso un poco la información y va bastante bien la información que me han pasado hasta este momento. Ok, entonces ya vieron, ya tenemos su fuente de datos o su origen de datos. Voy a agrupar esto. Vamos a poner origen de datos o fuente de datos, fuente de información, fuente de datos. y ya le están pasando a un formato o a un archivo y a, vaya, vamos a llamarle a tablas. A tablas que yo les hice y ya pueden llenar y sé que esas tablas con esas ya puedo trabajar yo de una manera mucho más fácil y eficiente. ¿Por qué? porque antes tenían campos distribuidos por toda una hoja. Ahora yo les hice esta tabla pensado más para trabajar con bases de datos. Entonces es mucho mejor trabajar así. No se preocupen, en otros videos he puesto y ejemplos de qué es lo que están viendo. Ok, group, ok. Entonces, el primer trabajo fue creen, bueno, pasen de su fuente de datos a sus tablas. No sé cómo unir esto, sino que lo he usado aquí en Figma. Ah, a ver, hay una línea. Pero no se une completamente. Bueno, después voy a ponerlo para ponerlo bonito. Ok. Listo. Después de una pequeña pausa para comer, sigamos. Ok, entonces, ¿en qué estamos? Esta es nuestra fuente de datos. Ya habíamos creado un Excel, un archivo de Excel ya formateado en tablas para que nos lo pasaran. Y aquí vamos a empezar a hacer nuestras pruebas. En otros videos estamos viendo cómo con Python podemos agarrar estos datos y pasarlos a una base de datos. Que en este caso estamos usando, si no me recuerdo, Postgres. Creo que no tengo una imagen de Postgres. Oh, sí tengo. No, la voy a bajar. Postgres SQL el logo. Le panetito. Ok. Veamos una imagen que esté decente. Esto se ve bien. Listo. Postgres. ¿Por qué Postgres? Porque, vaya, tenemos que usar una base de datos y es la que tenemos en este momento. Después, si quieren, la pueden cambiar a MongoDB, la pueden cambiar a MySQL, la pueden cambiar a la que ustedes gustan. Otra prueba, digamos, así es como vamos. De Python, pasamos a una base de datos en Postgres. Dejame tener una base de datos. Y la base. Y la base. Pues se ve bien. Descargamos esto. Y la ponemos aquí. Ok. Dos de datos, dos de datos. Está bien. Entonces, hasta este momento lo que hemos hecho es tenemos nuestra fuente de datos y decimos que lo pasaban a tablas. De las tablas ya creamos las primeras pruebas para de un programa en Python. Python, 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 Python. No es que Python. Un programa en Python. Es un programa en Python, no es Python. Bueno, es que entonces una base de datos y ponemos ahí los datos que ya estaban capturados. Hasta ahí vamos en este momento. Es decir, es lo que hemos hecho hasta ahorita en los otros videos. ¿Qué es esto? Ah, es otra clase. Voy a quitarlo y lo vamos a ver en el transporte para que no lo esté. Ok. Ok, sigamos. Entonces, ya tenemos nuestros valores. ¿Qué nos vamos a necesitar? Ok, aquí en este caso del director ya nos vamos a gastar sus datos. Ahí está más chiquito. Y este es el que va a quedar para acá. Ok, el director vamos a necesitar sus datos. Después vamos a ver qué datos exactamente. Vamos a necesitar dos archivos. Uno es su punto ser y su punto key. Ok, lo llevamos en México. Ser y key. ¿Qué son estos? Son los certificados que utilizamos para hacer pago de impuestos. Es nuestra firma electrónica. Es lo que se necesita o no lo que usamos para tanto como no lo que usamos para impuestos. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar esos mismos datos de nuestra hacienda para utilizarlos y meterlos al sistema de la CEP. Es decir, es una firma electrónica que tenemos en México. Y vamos a necesitar la contraseña que nos tienen que dar. Les digo, es hermoso trabajar con esto porque imagínense que ustedes quisieran hacer esto como les decía, pero no podrían porque no tenían estos datos. Y una vez que estás trabajando con ellos o con cualquier escuela o con cualquier cliente es padre que ya te empiecen a dar, te den la confianza y te den acceso a su información. Yo realmente pensé que hacía un escrito y tenía que hacer un montón de cosas para que me dieran la información. Veo uno más bonito que sea mejor. Ahí está. La verdad es que me entregaron todo en un archivo zip muy bonito, muy elegante y ya tengo acceso a toda esa información. Aquí vamos a ponerlo, lo que necesitamos. Damos el .ser donde está nuestro punto aquí. Ok, como lo llamamos en México, nuestro punto ok. Y nuestra contraseña. Nuestro password. Contraseña. ¿De qué es la contraseña? Obviamente la contraseña del punto ser y del punto aquí. Yo creo que podría hacer yo títulos y cédulas. Interesante. Aquí vamos a necesitar sus datos. Que es entre otras cosas nombre, curve, no te recuerdo cuáles son todos, pero bueno, ya los tengo todos. Ok, estos son los cuatro datos que nos va a tener que dar para poder trabajar. Muchas veces en proyectos esto puede ser un poco complejo porque como les digo me están dando la información, es información realmente sensible para esta persona. ¿Qué podría pasar? Podría meterme y pagar sus impuestos. Imagínense que alguien te pagara tus impuestos. Pero bueno, en este caso podría meterme y empezar a jugar con certificados y títulos. Es decir, cosas que la gente necesita para decir yo estudié una maestría, o estudié una carrera. O bien, no en cualquier cosa. Únicamente en esa universidad o en las carreras que yo tengo. Pero bien, son datos realmente delicados. Entonces, señores, señoritas, cuando alguien les confía estos datos, vaya, aquí tiene que empezar su lado profesional. Yo he visto muchos casos en los cuales clientes míos llegan conmigo porque le han dado sus datos a alguien más y por alguna cosa aunque sea falta de pago, vaya, le dicen, es que si no me acabas de pagar el último no te regreso tus datos o los comparto o los distribuyo. Vaya, eso es cero profesional. Independientemente que te paguen o no o que queden algo, estos datos que se están confiando, créanme, que son, vaya, son sagrados. Este, créanme, este tipo de datos ni siquiera es excusa que no te paguen para que los estés divulgando de otra manera. Fue tu culpa el no haber hecho un contrato, fue tu culpa el no haber hecho la manera adecuada de que te pagaran, no haber cobrado por anticipos, no haber cobrado por muchas cosas, es tu culpa el que no te estén pagando. Eso quede claro. También cuando me ha pasado, cuando empezaba, decían, te enojas, es que no me pagó. Y te preguntaban, ¿y ya entregaste? Sí, entrega todo. Bueno, que no entregues todo antes de que te paguen. Y si alguien te dice, no, es que necesito que me entregues, no te he pagado, bueno, ahí entran los contratos. Y si no te quiere firmar un contrato, pues bueno, ahí empiezas a entender este, qué es lo que, qué vale la pena más, pelearte con ellos, tal vez no te paguen, tal vez sí, y estás entregando. Ya depende de cada uno de nosotros, pero les repito, muchas veces es nuestra culpa, o la gran mayoría de veces es nuestra culpa que no nos paguen. ¿Por qué? Porque no hicimos las cosas de manera adecuada, con un contrato, con una forma de pagos, etcétera. Pero bueno, entonces ya tenemos esta persona, tenemos todo eso, y vamos a validarlo más para tener el control. Vamos a flechitar. Estos datos, ya los tenemos. El certificado, ya lo tenemos. El key, ok, ya lo tenemos. Y su contraseña, no le gusta que salga el tonto, más cortito, password. Ok, todo esto ya me lo dieron, ya lo tengo. ¿Qué más? De los alumnos, ya me lo están llenando, ya están llenando aquí, en esta tabla ya está pasando todo, entonces podría decir que también ya, ya tengo por lo menos algunos, para hacer las pruebas, y validaciones. Ok, ¿qué sigue? Los maestros, ahorita nos vamos a tomar en cuenta, el asistente, tampoco, la universidad, su información, igual, ya me la dieron. Esto solo hemos gastado esto de la universidad. Ok, entonces también ya me lo dieron. ¿Qué más necesitamos en este momento? Ok, vamos a empezar a hablar del proceso. ¿Qué es lo que hacemos en todo esto? Bueno, lo que vamos a hacer es, ya que tenemos nuestras tablas, lo que se me ha ocurrido es pasarlo siempre a una base de datos intermedia. Es decir, no va a pasar directamente a la base de datos final, ¿por qué? Porque ahorita quiero hacer pruebas, ahorita quiero ver que realmente está funcionando bien esto. Ahorita quiero agarrar mis tablas de Excel, correr un proceso, y que se metan bien a mi base de datos. Tenerlo ya todo ahí. Todo lo que me pasaron, ya tenerlo ahí. Ahora lo que yo voy a hacer es, esta información que tengo, la voy a volver a procesar. Déjame unir estos, group selection. Ok, ¿por qué la voy a procesar? porque quiero ahora empezar el proceso de validación. Vamos a ponerlo aquí, y vamos a ponerlo al final, y para cuatro. Para acá. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ahorita ya tuvimos esto, ya pasamos, ya lo pasamos acá, ya está para acá, ya está aquí. Ahorita lo que falta crear, en nuestra siguiente fase de pruebas, es que voy a agarrar estos datos, que ya me tiene una base de datos, y los voy a validar. Es decir, voy a correr un proceso, en el cual vamos a validar, cada uno de estos datos. Entonces, para eso vamos a hacer un proceso de validación. ¿Cuál le gustaría más? De validarlos. Econos de validación. Econos de validación. Escrito. Lo que estén mayúsculas. Lo que vayan mayúsculas, vayan mayúsculas. Lo que sean fechas, realmente sean fechas. Lo que sean correos, tengan un formato de correos. Por lo menos, tenga un arroba, un punto, después del punto haya algo. ¿Qué nos podemos validar de la información? Bueno, todo lo que es la información, la tenemos que validar. ¿Por qué la quiero validar? Porque después de esto, ahora sí lo voy a meter a una base de datos. Esta no va a ser temporal. Aún no he decidido en qué la voy a hacer. Igual le sigo en Postgres, o la paso a Mondo, o la paso a otro. Pero bueno, hasta ahorita no sé qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué le paso a otra base de datos y no a esta? Porque ahorita esta es la de las pruebas. Dejame quitar esto. Esta ahorita es únicamente para agarrar del Excel y pasarlo todo. Digamos, como si fuera un batch. Sin embargo, a esta base de datos ya únicamente va a entrar lo que son los datos ya limpios. Es decir, ya no va a tener errores. Podría ser la misma base de datos en una tabla diferente. Entonces aquí lo pongo separado porque les digo, no sé todavía qué base de datos voy a utilizar. Entonces pongo en otra base de datos. Entonces, en esta base de datos la información que va a caer ya va a estar perfectamente limpia y ordenada. Es decir, aquí ya no hay errores de absolutamente nada. ¿Por qué lo hago así? Porque después de esto voy a crear yo una interfaz, voy a crear un programa. Es decir, al cliente le voy a dejar la opción que interactúe desde su computadora, desde Internet, depende de qué es lo que sea el cliente. para acceder a estos datos que se encuentran en esa base de datos. ¿Cómo lo va a ser? Muy sencillo. Vamos a tener que tener un login para poder acceder a esa base de datos. Ahorita me pillo con las flechas. Bueno, esa base de datos. Realmente entrarías a un programa. Déjenme ver un programa. ¿Cuándo estaría? Bueno, realmente este sería el programa. Entonces, nuestro programa tendría obviamente una autenticación. Es decir, no cualquiera podría entrar. Podría recibir los pagos. ¿Por qué los pagos? Porque para generar estos los alumnos tienen que haber pagado. Entonces, tiene que haber una forma de validar los pagos. ¿Qué más tenemos que hacer? Podríamos ponerlo tal vez en una interfaz para celulares que hoy es muy importante que la tengamos para que la gente pueda verlo desde los celulares. ¿Qué más podríamos necesitar? Nuevamente, tiene que tener las formas para llenar la información necesaria. y bueno, tal vez tendríamos que poner esto en alguna forma de página web. Entonces, ahorita nuestras herramientas son simplemente ideas. Va a tener que la página de configuración obviamente. Va a tener diferentes usuarios. donde todos tienen que estar de la manera más segura posible. Sobre todo la parte de la información. ¿Qué más para necesitar? Bueno, una vez que ya hemos terminado nos tiene que bajar como tal los XML que es el formato en el cual escogió la CEP para los certificados índolos. Es decir, vamos a bajar un XML y también va a tener que generar un PDF hasta donde recuerdo o hasta donde he entendido. PDF. No tengo con el PDF. Aquí hay uno que se ve bastante bien. Ok, bajamos el PDF. Este es un plus para la escuela. Como tal la CEP no marca uno pero está ya raro que te entregarán tu cédula o tu certificado o tu título en un XML. Entonces tú lo que quieres es algo que puedas imprimir. Entonces para eso tendríamos un PDF de... Es lo que necesitaríamos. Un PDF en un XML que son las salidas. Como ven, es un proyecto ideal para hacer un... portafolio. Entonces pueden hacer esto y están listos para salir a pedir trabajo. ¿A dónde? A Silicon Valley. Y obviamente a Silicon Valley. Es el Hollywood de los programadores. Si no saben cómo ir a Silicon Valley acuérdense hice un video sobre una entrevista en la cual un programador senior de allá nos cuenta la manera de cómo te puedes ir a Silicon Valley a trabajar. y entre lo que nos dijo es que tienes que tener un portafolio y tienes que manejar varias cosas. Una cosa es tener un backend. En este caso es Python. Aquí lo voy a hacer para el frontend, para la parte de móvil. Lo voy a hacer con Kotlin. y lo mando para el frontend. Obviamente. Y bueno, si ven, tenemos abarcado gran parte de lo que te pedirían en un portafolio. Tenemos entradas, salidas, manejamos archivos, manejamos bases de datos, manejamos seguridad, manejamos configuración. Todo esto lo desplegamos de una manera muy elegante en una plantilla de HTML que bajamos de internet. manejamos formas, manejamos logins, manejamos pagos, manejamos una versión móvil. Bueno, ¿qué más nos podrían pedir en una entrevista de trabajo o en un portafolio? Esto es suficiente para poder impresionar a cualquier persona ya sea en México o en Estados Unidos en estas empresas. Ok. Entonces, ya tenemos todo esto validado. Ya lo podemos pasar a nuestra base de datos. Déjenme ver esto. Pero acuérdense que atrás de esto va a haber todo. todo esto y prácticamente ya es lo que se pone acá para que vean que es lo que se diría. Porta base de datos pero después va a ser hacer todo esto. Va a ser hacer todo esto. Suena raro pero así se dice. Ok. Sería hacer todo esto. Ok. Ahora, ¿cómo funciona el hacer un certificado? Ya vimos a grosso modo los pasos que vamos a seguir. Ya vimos que este es nuestro camino. No crean que ya lo tenía. Vaya, me lo han contado varias veces. Es como yo le he tratado de conceptualizar pero ahorita está saliendo sobre la marcha. Es una manera en la cual me sirve a mí y a ustedes para que vean cómo podemos empezar a diseñar o a pensar en un proyecto. Cómo podemos abarcar todo. Como les he dicho en las clases que he hecho ahorita de Python principiantes. Vean, no solo es agarrar una lista, no solo es invertir un string, no solo es saber cómo leer una cara de una imagen con OpenCV. Hacer un programa es hacer validaciones, trabajar con datos, bajar bases de datos, hacer conexiones, trabajar con APIs, consumir recursos, consumir servicios y al final de cuentas es dar un valor a la persona que te está contratando, o a la persona que te está pagando. Entonces, bueno, sigamos. Entonces ya tenemos todo esto y vamos a poner esto. Group Selection. Ok, empezamos. Así, decía explicar cómo se hacía un un certificado. Es muy sencillo pero lleva muchos pasos. ¿Cómo lo estamos haciendo ahorita? Ahorita tenemos nuestra tabla de Excel. Pues esto ya está bien definido y todo. Y lo que estamos haciendo es de que una vez que tienes tus datos aquí, los tenemos que exportar a un... Bueno, realmente lo sacamos. ¿Cómo se hacía? Ah, ya no. Entonces tengo un texto. No tengo un texto. Bien, un segundo tengo que bajar un archivo de texto. Text file. Ok, no. No me gustan. Solo text. Text. No, bien cuando estamos buscando algo y no les aparece el primer resultado. No sé cuál ponerles No aparece ninguno Crean, es complicado estar trabajando y hablando con ustedes Porque vaya, no te puedes quedar callado Se ve muy extraño que te quedaras callado Estas ruiditos como que estás cantando Y decían, estoy buscando un texto Se preguntan qué estoy haciendo Estoy en una página que se llama Flat Icon O Flat Icon, como quieran llamarle .com, es buenísimo para encontrar Archivos Estos que utilizo, todo esto viene de Flat Icon Son archivos libres de Derechos, solo que antes de mencionar que estás Con Flat Icon, así que Flat Icon lo estoy utilizando Lo estoy haciendo de referencia, por favor, no me demanden Voy a agarrar este ya Después de encontrar otros, los pongo Pero ahorita no hay uno mejor Entonces bien, el proceso es muy sencillo Ya que tienes tu archivo de Excel Recuerda, es lo que estamos haciendo ahorita No es lo que van a hacer porque después vamos a agarrar la base de datos Ahorita voy a decir cuál es el siguiente paso Ahorita tenemos nuestro archivo de Excel Des archivo de Excel sacamos algo que se llama la cadena original Cadena original ¿Por qué se llama así? Pues porque la cepa se le puso Original Entonces cada que hablas con la mesa de servicio Y tienes que decirles Oye, tengo un problema, ¿en dónde? Mándame tu cadena original Entonces, mándame tu cadena original Entonces la cadena original Es texto que está dividido por pipes ¿Qué son los pipes? Son estos caracteres Que si estás en español Están a la izquierda del número 1 Esto es un pipe Entonces la cadena original Es un montón de datos Divididos por esto Es como los Archivos divididos de comas Aquí la cep Decidió dividirlos por pipes Entonces de tu archivo original Sacas tu cadena original Que acuérdense es únicamente texto Que es agarrar un montón de datos Como un nombre, apellido Edad, fechas Y todo lo vas separando por pipes En el siguiente video Bueno, ya cuando veamos ya El funcionamiento de eso Van a ver qué es la cadena original Y cómo se forma Entonces tenemos una tabla Tenemos la cadena original Que está separada por pipes Recuerden, muy importante Vemos esto Después de la cadena original Nos Vaya, con la cadena original Lo metemos A un Decodificador O codificador Como quieran llamarle El cual está hecho En Java Aparte que no me gusta Porque ya no me acuerdo de Java Pero vamos a ponerlo así Es decir Tenemos que agarrar esto Y meterle un programa Que la cep nos los da Que es un codificador Y eso está en Java Un codificador Un codificador Y eso está en Java Aquí lo malo cuando trabajo Es que en la parte izquierda Tengo mi laptop Que es una supercomputadora Con ultra altísima definición Y colores reales Y del lado derecho En el cual hago estos videos Es un monitor Que me encontré En mi Cuarto de los Tiliches Entonces Espero que se vea bien Espero que se vea bien Si no Después lo cual Ok Entonces tenemos un codificador Que funciona en Java Aquí va a ser un poco Lo complejo Porque no sé Si lo puedo utilizar Yo o no O tenga que ser un proceso manual Si es un proceso manual Va a ser una verdadera Monserga ¿Por qué? Porque para poder trabajar Con este Tenemos que mandarle Cuatro cosas Tenemos que Mandarle Estos Tenemos que Trabajar Con Estos Entonces Ya que lo tenemos Al codificador Le mandamos Nuestro ser Nuestro key Nuestra password Y Nuestra Cadena Original Vamos a tener un perro Shelti Y es que Siempre te avisa Cuando empiezo a llorar Lo mal de un perro Shelti Es que también Siempre te avisa Cuando empieza a llorar Ok Entonces Todo esto va a alimentar A nuestro ¿Cómo es que se llama? A nuestro encriptador 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 Y nuestro encriptador Nos va a dar Como salida Dos textos Nos va a dar Un sello Cuando Esto es texto Cuando vean Este logo Que estoy usando Es texto Nos va a dar Un sello Y nos va a dar Un certificado Cuéntense Son textos Los dos Sello Y Certificado Certificado Esta es la salida Del encriptador Acuérdense Cuando vean esto Me hago referencia A texto Simplemente Yo creo que voy a poner Los nombres Porque Si no nos vamos a confundir Todos Que es la cadena Original Eso para saber Que es lo que estamos haciendo Por este lado Son datos Datos de los que quiero Y esto se los quiero Carga Original Ok Me parece Lo que alimenta A esto No sé cómo se va Mejor Estuvo acá Entonces Todo esto Alimenta A nuestro Encriptador No Esto está Como son No les pasa Que no pueden Ver algo Que está feo Como que los estres Así Si está feo Debo cambiar Los colores A ver No van a hacer Los oficiales De Java Pero se van a ver Mejor Ops Aún así No están viendo Lo que estoy haciendo Estoy editando El icono que bajé La ventaja De Flat icon Que te deja editar Los colores Del icono Que estás bajando Van a ver Lo fácil Que es Evitarlos Ok Creo que se ve mejor Ahí está Si no Pues ya me dicen En los comentarios Que se le ha gustado Realmente Ok Entonces ya tenemos Todo esto Así Dejame unir esto Y nos entrega Estos dos Y después Con el sello Y con el certificado Vamos a generar Lo que es Nuestro XML Que agarra Este XML Este XML Agarra Nuestro sello Nuestro certificado Y absolutamente Todos los datos Que teníamos Originalmente Suena engorroso Pero Cráeme Ya cuando lo vean En el sistema Van a ver Lo sencillo Que es esto Me agarro Ahora tenemos Uno de calificaciones Y tenemos Uno Únicamente Con datos Vamos a poner esto Ok Entonces No importa Si estamos haciendo El El proceso Para hacer los certificados O Los títulos Es exactamente Lo mismo Vamos a poner Si tenemos datos Del alumno Que es lo que está Aquí metido Y la diferencia Es que El de los títulos Tiene Las calificaciones También De ese alumno Debería separarlo Yo creo Porque son archivos Diferentes Y XML Es diferente Quedaría casi Igual Pero Se ve La pena Entonces Vean Todo esto Es para Hacer O lo que Estamos haciendo Ahorita Estos son Los Certificados Se va a hacer Más grande Y Casi lo mismo La única diferencia Es que no tiene Las calificaciones Es para hacer Los Títulos En lugar En lugar De calificaciones Que es lo que Trae El de hacer Los títulos Es el historial Académico Del alumno Entonces vamos a poner Una imagen Más Más viejita Entonces ven Es casi lo mismo Tenemos archivos En Excel Esto nos genera Una cadena original La cadena original La metemos En un encriptador Junto Al Ser Key Y password Que nos dieron Nos dio el director En este caso La persona que va a hacer Los certificados Al correr esto Nos da Un sello Y un certificado Y tomando En cuenta O agarrando La información Que es Oltana A ver Lo que es Como lo complejo Vamos a ir a este Tenemos que agarrar Nuestro sello Tenemos que agarrar Nuestro certificado Que nos dio aquí Y tenemos que agarrar Toda la información Del alumno Que estaba acá Y todas las calificaciones Que están acá Entonces Vean Tenemos que agarrar Los datos Del alumno Y sus calificaciones Para generar La cadena original Con la cadena original Y esos archivos Usamos el encriptador Para generar El sello Y el certificado Y ya que tenemos El sello Y el certificado Utilizamos El sello Y el certificado Más los datos Del alumno Más sus calificaciones Para generar Un hermosísimo XML Eso no traba la lengua Y acá pasa lo mismo Nada más que En lugar de agarrar Las calificaciones Del alumno Lo que vamos a agarrar Es El historial Del alumno Entonces No se preocupen Estos datos Ya no los está dando La escuela aquí Entonces No tienen que preocuparse Nada Tienen que preocuparse Por agarrarlos En el lugar adecuado Y pasarlos Ahí están Entonces Vamos a poner Datos Datos Y ¿Cuál sería el otro? Sería calificaciones Calificaciones Están a ver Algo que es interesante Aquí Sería datos Y en lugar de calificaciones Estamos hablando Del Historial Acá ven Bueno Historial Vamos Historial Bueno Aquí no solo son datos Del alumno Aquí también viene La información De la escuela Que también está aquí Obviamente también está acá Y a su vez Está la información Del director Entonces no voy a dejar El mismo icono Porque nos vamos a confundir Dejame pongo otro icono ¿Qué información le ponemos a ver? Ah Lo podemos poner Eso para que sea más formal Y veamos la diferencia De lo que tenemos que tener De esta persona O personas Porque no necesariamente Una persona puede firmar De hecho El sistema está hecho Para que N personas puedan firmar Un error de alto Con este copiamos Y vean Este va a tener también Este Entonces Los datos Que le estamos mandando acá Es Las Ok La información De la escuela Y la información De la persona Que firma Ok Lo digo solo para tenerlo aquí De manera esquemática Y entonces Ya que está este Vamos a hacer Copiamos todo esto Y lo ponemos aquí Ok Entonces ya creo que Ya quedamos claro con esto Espero que sí Entonces vean Otra vez El archivo que ahorita tenemos Tiene la información De una manera ya elegante O de tablas Del alumno De la persona que firma De la escuela Y sus calificaciones Y para los títulos Tiene La del alumno La persona que firma La de la escuela Y su historial ¿De quién? Del alumno como tal Entonces Dejan ponerse también Para que nos veamos A confundir Nada más Para hacer diferencia Que estos también tienen Sus calificaciones Y su Historia Ok Y obviamente Ya nos los dieron Entonces Vamos a hacer este Y decir ya nos lo dieron Vale Para que vamos viendo De dónde viene cada cosa Entonces Tenemos estos datos Con estos Hace la cadena original Con la cadena original La metemos junto con el Cer, Key y Password Al encriptador El encriptador nos da El sello y el certificado Y haciendo uso del sello Y certificado Todos los datos Y las calificaciones Generamos nuestro XML ¿De qué? De certificados Vamos a ponerle XML Certificado Para certificado Como quieran Y el otro Lo que nos va a dar Es nuestro XML Pero para Titulo Titulo Ok Hasta aquí vamos A ahorita Es decir esto ya lo está haciendo Esto ya lo hacemos Con la escuela Ya validamos Que sí podemos recibir La información Que sí podemos Generar la cadena Original Que esa información Es válida Que podemos usar En el encriptador Les digo aquí Esta parte Me voy a pelear Algo con ello después Porque no lo quiero Hacer de manera manual Pero bueno De esta manera Podría entregarte Una cadena original Que te diga Copia esto En este archivo O en este programa Y después Copia lo para acá Pero bueno Después me peleo Con eso Títulos y certificados Ok Entonces ya tenemos esto Después esto Es lo que Les comentaba Que se manda Para acá Nosotros tenemos que Entrar a esta página Que es el de títulos Que es la bonita No sé si les dio Flujero Ya no le hicieron O quién sabe Quiso la cepa Pero una es una página Para humanos Y la otra es una página Para computadores Entonces nosotros aquí Lo que vamos a hacer Voy a explicar primero este Aquí obviamente Vamos a pasar por un proceso De login Aquí nos va a pedir Nuestra información ¿Qué información? Es la información Que le dan A la escuela Es decir La cep Les da Un usuario Y una contraseña Es decir No es algo que tú Te metas una página Y te firmes Sino que La escuela Tiene que ir A tramitar Con su revoe Con su registro La persona Interesada Lleva su IFE Comprobante de domicilio Vaya todo lo que te piden Y la cep Te va a entregar Por vía electrónica O vía correo Un usuario Y una contraseña Para que empiece a hacer Las pruebas Entonces Con este usuario Contraseña Ya que pasamos Ya que nos firmamos Ya que nos validamos Por decirlo Ya que pasamos Esta parte Lo que hacemos ahora Es meter Nuestro título O nuestro XML de título Lo metemos aquí No sé cómo ponerlo Para que sea mejor Ups A ver la cabeza Supongo ya Tipos de que Metemos acá Entonces Metemos nuestro XML Ya sé cómo ponerlo Entonces Entramos a la página En la página Nos firmamos Ya que nos firmamos bien Nos regresamos a la misma página Y ahora sí Vamos a meter Lo que es Nuestro XML Y también Vamos a meter Lo que es El folio de pago ¿Se acuerdan que les decía Que tienen que tener Un folio de pago? Es decir Aquí es donde va esto Y ya que valida todo Esto nos va a entregar Ahora sí Un título En XML Nos va a dar un título Un XML El cual Ya nos faltaría Que nosotros Lo agarramos Y lo pasáramos A un hermoso PDF Y ahora sí Ya podemos entregarle Estos dos archivos A estas personas Así es como Funcionaría esto Felicidades Ya acabaste Después La API de certificados Aquí lo que necesitamos Es también Un usuario Y una contraseña Pero no es en forma De login Es decir Simplemente son parámetros Que pasamos Entonces como es texto Vamos a pasarlo De esta manera Y le vamos a poner Un candadito Nada más para hacer referencia Que es un password Entonces aquí tenemos que tener Ya nuestro No es que se vería así Aquí vamos a meter Nuestro password Y viene a tener una parte compleja Porque tenemos el XML No es mentira Faltaban más partes Aquí vamos a tener Un segundo encriptador Nada más que este encriptador Está en una página de internet Que es un encriptador De 64 bits Creo Creo que ese es Encriptador es libre Cualquiera puede meterse Y puedes darte el mismo resultado Entonces nosotros Para trabajar con este XML Lo que vamos a hacer es Nos metemos Ahora sí A la página del encriptador Encriptador web Ok Es un encriptador web Y lo que le pasamos Es Vamos a ver lo divertido Que es que no hagan Las cosas bien desde un inicio ¿Por qué? Porque en el encriptador web Lo que hacemos es Que agarramos nuestro XML certificado Y lo metemos Como entrada Y ese encriptador Nos va a dar como salida Un código Que es texto Nada más que como es salida Es el grande Esto le vamos a llamar El encriptador nos da como salida Un ¿Cómo lo ponemos? Un code creo que le llamaremos Un code Este en code Lo vamos a meter Ahora sí A nuestra app De certificados Junto con nuestra contraseña ¿Qué contraseña? Otra diferente Que le dieron también A de cliente Es decir No es esta misma Es otra contraseña Pero ya la tenemos Entonces Puedo decir que también Esta parte ya la tenemos Y metemos esto En nuestro app De certificados Esto nos va a Arrojar Un resultado El cual es El título encriptado Bueno Certificado Certificado Encriptado Y este certificado Encriptado Ahora nos da dos cosas Es cierto El certificado Encriptado Y nos da El folio Ahí nos da un folio Folio Entonces este folio Se vuelve ahora otra vez Parte de la entrada De esta misma API Y entonces tenemos que meter Nuestro folio Un segundo Lo estoy haciendo mal En el encriptador Nos da Un code En la API Metemos el encode Y el password Y esto nos da Un folio Un certificado Encriptado No Mentira Esto nos da un folio Y en nuestra API Metemos nuestro folio otra vez Que ahora sí es la entrada Ok Metemos nuestro folio Y metemos de nuevo Nuestra contraseña Ok Si, si Y ahora sí Lo que nos arroja El API Es nuestro Certificado Encriptado El cual tenemos que regresarnos A esta misma página Eh, no quiero usar esa página Porque estoy usando abajo Mmm Otra página Ahora ¿Cuáles pongo? ¿Cuáles pongo? Claro Dejamos que otra vez Webpage Webpage Ok Webpage Ajá Ajá Acuérdense Estoy cantando Es por ustedes No se sienta Ah, ya encontró Perfecto Es para emitir Esos silencios incómodos Que luego uno tiene Ok Ya tenemos Nuestro Encriptador Que dice mejor Este va a ser más Más mejor Este va a ser mejor Ups Engroup Ok Este va a ser nuestro Encriptador Ok Y así ya no nos equivocamos Y vamos Ahora sí de nuevo A Tener nuestro Encriptador Y nuestra entrada Es nuestro Certificado Encriptado Que este debe ser Más chiquito Vamos a seguir con el mismo Diseño Y nuestra salida Ahora sí Va a ser Un certificado En XML Que vendría ¿Qué opción se está? Vamos a ir a título Ah, no me voy a escoger Over ¿Qué opción se está holding? Título Ok, entonces tenemos título Y acá el resultado va a ser Un certificado ¿Por qué certificado? Porque después todo el proceso nada nos da 1 Y también es Todo el mundo ya estamos pasando a Python A Python, a JSON Y la C Está dando un salto Hacia el futuro De XML Que no son números, perdón Yo prefiero que fuera JSON Un group, un group Ok Certificado Y al igual que con el título Tenemos que Generar un PDF Y entregárselo a las personas felices Ok, ven Esto es lo que estamos haciendo actualmente Vean, así de sencillo es hacer Los certificados y los títulos Para la CEP Les digo, esto es un caso real Si tú acabaste la universidad en México A una maestría o un doctorado Tu escuela va a hacer Todo este proceso Para al final Entregarte Tu título O tu Bueno Y tu certificado ¿Verdad? Entonces Ya tenemos Mapeado todo esto ¿Ven por qué es importante hacer esto? Porque así Ya podrías comunicarlo Ya tenemos una gráfica muy bonita Podemos ponerlo en PowerPoint Puedes mandárselo al cliente Nos podrá probar Podríamos compartirlo con la CEP Obviamente no lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque son unos Es un canal Bueno, puede haber niños Entonces no quiero decir la palabra Pero Es la CEP Si nadie ha trabajado con ellos Me entenderá No todos obviamente Pero sí algunos Ok No debe haber dicho sobre la CEP No debe haber dicho sobre la CEP No debe haber dicho sobre la CEP No publico cosas Estoy enterrado en algún Cementerio En algún jardín de niños En medio de la nada en México En la CEP Ok Entonces es lo que vamos a hacer Para hacer nuestros títulos y certificados Se ve bien Entonces Bueno No es lo que vamos a hacer Es lo que ya estamos haciendo Ahora ¿Qué valor le podemos dar al cliente Con todo esto? Si ya vimos que todo esto Es la manera manual de crearlo ¿Cómo podemos hacerlo? Y eso lo vamos a ver Después de unos comerciales Perfecto Sigamos Entonces ya vimos que Vamos a ver cuántos pasos son Estamos hablando de Uno para capturar esto Dos La cadena original Tres Llenar este Cuatro Copiar Cinco Copiar Seis Crear Siete Abrir Ocho Agregar Nueve Copiar Diez Copiar Once Copiar Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Dieciséis Diecisiete Diecisiete pasos Que hay que hacer Manada manual Para uno Y en títulos Es igual Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diecisiete Diecisiete y diez pasos Ok De todo esto ¿Qué podremos automatizar? Vamos a ver Cómo quedaría Si lo automatizáramos O cómo sería Ya el ideal Entonces acuérdense La parte de arriba Es cómo lo estamos haciendo Ahorita de manera manual Y vamos a ver Cómo se vería Todo esto Ya en un programa Entonces para empezar Esto Estaría una base de datos Y ya no necesitaríamos El Excel Realmente la base de datos Va a tener los mismos elementos Pero ya no sería Un Excel Claro que Podríamos meter la información Desde un Excel Es decir Podríamos hacer un Proceso de batch Para Meter la información Lo cual podría ser En algunos casos Más fácil Entonces Yo creo que sí es válido Después Podríamos tener Voy a copiar todo esto Y lo tenemos aquí para uno Y aquí para el otro Entonces Tenemos Nuestras tablas Que les digo Podrían ser Buenas Tenemos nuestro sistema Y les pongo Que se ha hecho un Python Para Seguir en la misma línea Group Selection Entonces vean Tendríamos ahora Un programa de Python El cual Accedería A nuestra base De datos Y nuestra base De datos Estarían Todos estos datos Ya capturados De hecho La misma base De datos Se compararía Para los dos Y nuestra base De datos Tendría Los datos De la escuela Los datos De todos Los alumnos Sus calificaciones Los datos Del director O personas Encargadas Tendría también Lo que es Su Historial Académico Ok Entonces el Excel Les podría seguir sirviendo Para hacer Progresos de batch Entonces Podríamos capturar Esto por Excel De alguna manera Vamos a ponerlo aquí ahorita Entonces nuestra base De datos Podría tener todo esto Con algo Para que se vea Que todo esto Junto Espero que no se vea Muy amontonado Espero que se vea Bien Entonces nuestra base De datos Tiene todo esto Tiene seguridad Ok así vamos bien Entonces Ya no necesitaríamos Ni este Ni este Ni este Ni este Ni este Aquí podríamos entrar Igual a nuestro Sistema Obviamente uno entra En la parte De certificados Y otra parte De títulos Entonces podemos Ponerlo aquí Y es la parte De certificados Y es la parte De títulos Ok Entonces todo esto Depende de nuestro Sistema Para hacer nuestro Sistema Ya sea que Metieran los datos Mediante Excel O podrían llenar Un formulario O lo podrían hacer Desde Igual un formulario Pero desde Web Y obviamente Aquí tendrían que manejar Los pagos Y esto Y obviamente Para entrar al sistema Necesitas tu contraseña O sea no podrías entrar A nuestro sistema Sin una contraseña Esto también Podría arrojar Una página de internet Y al final Va a Es ya escupir Pero no escupe Los archivos Estos El html Los archivos Ok Entonces Alguien entraría A nuestro Sistema Y le gustaría Hacer un Certificado La cadena original Depende de los datos Que están a base De aquí Entonces Nuestro sistema Debe ser capaz De Capturar Las cadenas originales Y aquí va a ser Lo bueno ¿Cómo salió Para comunicarnos Con el encriptador Que está En Java Bueno Tiene que comunicarse Con el encriptador Y una vez Que empecemos Con el proceso Extrairemos De la base De datos Todo lo necesario Para Hacer esto Entonces ¿Cómo hacerlo Para que Se vea bien? ¿Por qué? Porque necesitamos Vamos a necesitar Este Vamos a necesitar Este Este Y este Para los títulos Y vamos a necesitar Este 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 Y este Para nuestros Certificados Información de la escuela Información del director Información del alumno Y de información Bueno Este Y académico Información de la escuela Información del director Información del alumno Y sus Calificaciones Voy a poner acá Porque es parte De los Característicos Ok Entonces Nuestro programa Va a tener que pasar Por los mismos Procesos Que se hacen De manera manual Lo que no sé Es que vamos a poder Automatizar De esto Vamos a poner Palomitas Lo vamos a poner Vamos a poner Se pone una palomita Y un tache A lo que se puede Automatizar Y a lo que no Vamos a bajar Un tache Esto es para empezar A ver Qué podemos Automatizar Con el sistema Y qué Pasos Van a ser Va a ser Necesario Hacerlos Sí o sí A través Bueno De manera Manual Ok Generar la cadena Original Por supuesto Que sí Únicamente Son datos El encriptador Estoy seguro Que sí Porque tenemos El código Todo va a ser La que sí Después El SEO Y el certificado Por supuesto Ya que tenemos Esto Lo retomamos Y Vamos a crear El certificado Porque nos pide El sello Que estamos teniendo Aquí Y las calificaciones Después Esto no se puede Porque hasta donde yo sé No hay una Manera De entrar Automáticamente A esto Sino que Tiene que agarrar El xml Y alguien va a tener Que agarrar ese xml Y pasarlo A nuestro encriptador Ah no es cierto Este es el otro Este sí se puede Porque es una API Ah miren Tal vez por eso Es que lo hacen así Y yo hablando mal De ellos No es que son flojos Y no saben hacer las cosas Pero otra vez Por eso lo están haciendo Ok es una API Entonces con la API Si podemos Porque únicamente La vamos a consumir Esto se pasa Abrimos ahora La API La API nos va a regresar Un folio Leamos el folio Lo pasamos a API y certificados Esto lo pasamos Al Bueno lo descargamos Lo volvemos a pasar Al encriptador web Y esto nos arroja Un certificado Vamos a generar Nuestro PDF Y tenemos gente feliz Miren tal Es por eso Es que lo hicieron así Interesante Ok todo esto Certificados Salvo la parte Esta Dejen poner un touch Por si ¿Por qué? Porque todavía no sé Si es posible o no Es posible hacer Debe ser Pero todavía no sé Cómo ser Ok de esto Cadena original Ya vimos que esto sí Esto es tal vez Ya que tenemos esto Bueno de hecho Estos dos serían tal vez Porque estos son del mismo Porque es el resultado Uno del otro Secretos de hablar En chino para muchos Está bien para mí Pero ya que ven Función del certificado Van a entender A qué me refiero Con esto Ya que tenemos esto Voy a sacar el título Ok Y es el que no se va a poder hacer Porque Es una interfaz humana No tiene una app Hasta donde yo sé Tienes que agarrar tu XML Y subirlo Bueno Firmarte Esto también Tampoco se podría hacer Bueno Alguien diría Claro Existe el web scrapping Pero bueno Ahorita no estamos hablando De eso Ahorita Vamos a dejarlo Como que no se puede hacer Después nos peleamos Pero bueno Esto realmente es muy sencillo Es una interfaz humana Esto es Sin problema Realmente lo complejo De hacer de este Es llegar hasta aquí Hasta el XML Ya que tienes el XML No tiene mayor complejidad Acá si la complejidad Es muy grande Porque si ven Aunque tengas el XML Tienes que pasarlo Por un encriptador Por una API Por otra API Y no por el encriptador Para sacar un XML Entonces Este si vale la pena más Si vale más la pena Hacerlo Ok Aquí tal vez La solución sea Web scrapping Si no saben que es web scrapping No se preocupen Yo sé que es Pero no Todavía no sé como sea así Vaya Aunque esto que Decimos que no se puede hacer Realmente no se pudiera hacer Estamos entregando Un valor bastante grande Al cliente ¿Por qué? Porque ya podría tener Toda una base de datos Y estar listo Para únicamente Copiar la cadena Pegarla aquí Volver a copiar estos dos Pegarlos acá Y listo De hecho Si esto no se puede Aquí tenemos una interfaz También Pero espero que Se pueda con Con Java Ok Pues se ve bien Realmente aquí Lo complejo de entender Es esta parte Ahorita en los siguientes videos Lo que vamos a hacer Vamos a trabajar En esta parte Que de aquí sería Esta parte Es lo que sigue El validar Los datos Ya que validemos Los datos Lo que seguiría Es crear XML Entonces son las partes Que vamos a trabajar ahorita Pero bueno Les quería poner esto Para que ustedes vean Un panorama completo De todo lo que tiene que hacer La aplicación Y los pasos Por los cuales Tiene que pasar Esta aplicación Que queremos desarrollar Entonces bueno Espero les haya quedado Con esto ya un poco más claro Ya vimos más componentes Ya vimos Con qué estamos trabajando En qué estamos actualmente Que estamos haciendo Prácticamente de manera manual Todo Y a dónde queremos llegar Y vamos a ver O investigar Si esto es posible O no es posible hacerlo Perfecto Entonces como les decía Esto nos sirve para ya Crear un portafolio ¿Por qué? Porque tiene todo lo necesario Todo lo que busca una empresa En un programador Saber de seguridad Saber de bases de datos Saber de front end Saber de back end Saber Hacer validaciones Saber de estructura de datos Vamos a tener que hacer ciclos Vamos a tener que hacer Muchas cosas interesantes Pero bueno Así dejamos el video de hoy Espero con esto ya quede más claro Esto que queremos hacer Y Seguimos trabajando Entonces Más de aquí dejamos Ok Muchas gracias Y Adiós